El papel del Estado es trabajar sus causas en la raíz del problema. Debe ser entendido dentro de la función del Estado en la implementación de acciones para reducir el riesgo. Es muy importante los alertas tempranos, mas no hay como trabajar los alertas tempranos y como se habla mucho, pero tenemos que empezar a investir en los niños para que los niños puedan trabajar para una política mejor. No, los niños están a trabajar por ejemplo que los adultos y las personas que hoy trabajan con una política consistente para hacer soluciones mejores. El niño sí, son la esperanza, mas solamente por ejemplo de las personas de hoy se pueden hacer soluciones mañana. No hay como por ejemplo esperar los niños para recuperar y hacer soluciones como el problema urbano solamente hace 20 años, solamente después de 20 años, 30 años. No, el problema hay ahora, la solución es ahora. Esta es una relación de causa y efecto que se debe al efecto de desastre. En demografía, por ejemplo, las causas, el crecimiento incontrolado de la población, ocupaciones de las zonas de riesgo, aumento de la densidad, ocupaciones de los llanos costeros, ocupaciones de la talud inestable, el deterioro de la infraestructura y construcción, estándares no seguros, la demografía es una causa, la otra causa, la gestión participativa, la participación de la población, insuficiente participación de la gente en la planificación, insuficiente participación de la población en la región urbana, gobernanza local y frágil. Si la población no puede participar y estar envolvida en la construcción de mapas de riesgo, mapas de susceptibilidad, no es de ello, no te pertences, tiene que hacer una política de participación. Las personas, como por ejemplo en Japón, los mapas de riesgo están para la población y no para los organismos, las instituciones, como otro, la gestión pública, el manejo inadecuado de los recursos hídricos, la gestión de los sistemas de drenaje inadecuados, falta de aplicación en los recursos humanos y la capacidad de los gobiernos locales, el manejo inadecuado de los residuos sólidos, falta de coordinación en los servicios de emergencia, la concentración de los recursos y la capacidad a nivel nacional, órdenes poco claras para las acciones de recuperación y reducción del riesgo de desastre. No se puede justificar el problema con los problemas políticos. La población necesita de acciones inmediatas y no hay como justificar con los problemas políticos. Tiene que hacer una gestión pública más eficaz. Otro medio ambiente, otro efecto, el declive de los ecosistemas debido a las actividades humanas adeudadas. Polución, la extracción no sostenible de los recursos, la recuperación de los humedables, los efectos adversos del cambio climático, el medio ambiente. Estas son las causas que hay para, en la consecuencia, el efecto, el desastre. No hay acá, por ejemplo, deslizamiento, inundación, y si la raíz del problema es una consecuencia, es un efecto, los problemas de más gestión pública, la exploración del medio ambiente, los problemas de más control de la demografía y los problemas de gestión participativa. No haber encuentro con la población y trabajar en conjunto para la población participar de la gestión pública y construir los mapas de riesgo y las soluciones inmediatas. Las consideraciones finales, las intervenciones urbanas que minimizan las ocupaciones irregulares y asentamientos precarios generan una consecuencia directa de la reducción del riesgo en la política de resistencia propuesta por las Naciones Unidas. La propia política de las Naciones Unidas trabaja con la raíz, el problema en la raíz. Estos problemas se dan en cuenta por los problemas urbanos de asentamientos precarios y ocupaciones irregulares. Si trabaja concentrado con esta política, hay cómo cambiar los problemas de riesgo que hay hoy. Y estos problemas hay en su raíz, los problemas políticos, gestión participativa, medio ambiente y también el sólido trabajo de todos los que hay acá en esta plataforma con seriedad para los problemas que hay hoy. El proceso de construcción de la cultura preventiva, aunque necesite seguir con las acciones de la resiliencia en lugares susceptibles. Es muy necesario la resiliencia, el trabajo de resiliencia, pero tiene que hacer un trabajo que todavía debería ser trabajado, aunque es el trabajo de la cultura preventiva. No hay cómo llegar ahora con alerta temprano si la población no comprende la importancia de la cultura preventiva y que es buena para ti. Si no es buena para ti, no acepta con mucha importancia los alertas, los sistemas y los trabajos que hay. No puede perder el enfoque que debe ser la raíz de los problemas. Para se trabajar con gestión de riesgo, debe ser trabajar en la raíz. Hay sí una política de resiliencia, hay sí alertas temprano, pero sí hay soluciones para los problemas que deben ser hoy, que son los problemas de la raíz, que son ocupaciones irregulares, la planificación urbana y la planificación de gestión de riesgo. Por eso, la integración y la sistematización de las fuerzas son los puntos principales para llegar a una región de riesgo muy eficaz, temprano para la población, que la población se puede salvar las vidas. Es necesaria una integración de todas las políticas públicas, como educación, medio ambiente, salud, sociales. Todas las políticas deben estar integradas para una política mejor de trabajo en el país. Y la sistematización, como hay en Brasil, está a desarrollar que hay un sistema que desde la municipalidad hasta el gobierno del país, para sistematizar y coordinar todas las políticas de gobierno. Muchas gracias, mucho gusto hacer esta presentación acá. Muchas gracias.